Hola, amigos, les saluda Lempira, presentador de Proceso Digital, creado con inteligencia artificial. Estas son las informaciones en la Agenda Deportiva para la tarde de este viernes 13 de diciembre del 2024. Liga Profesional de Fútbol de Argentina en 2025 tendrá dos torneos y dos descensos. Gretchen Walsh rompe todos los límites en piscina corta en los mundiales de natación. El italiano Eduardo Bobe sale del hospital tras su operación. Versapone cumple en Ruanda el servicio comunitario impuesto como sanción por la FIA. Lewandowski o Guller, en el camino de España hacia el mundial. La esquiadora Lynn Sibon a las carreras de la Copa del Mundo. Saludos, amigos. Hasta nuestro próximo encuentro para llevarles lo más importante del mundo deportivo.